Hola, bienvenida, aquí estoy con Rocío, que ya reconoceréis de otros vídeos, os dejaré de todas formas por aquí abajo del canal y bueno, hoy os queremos traer un vídeo diferente, queremos traernos unas compras en directo que sé que os gustan muchísimo y bueno, estas compras han sido porque hicimos hace un mes o que se ha sido un concurso en Stradivarius que también os dejaré por aquí abajo nuestro vídeo para que lo veáis eso y bueno, hemos ganado 90 euros, aquí está el cheque y bueno, queríamos compartir estas compras con vosotras en Stradivarius y esperamos que os guste ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Una loja decidida que... Bueno, esta es la camisa que he escogido, como veis así vaquerita con las mangas fruncidas, trae también un cinturón, estoy buscando el precio y no lo encuentro. Y bueno, como veis 19,95, está bastante bien. Y bueno, estos son los pantalones, son así claritos, son muy muy elásticos, muy cómodos y bueno, son así simples, básicos y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, también como veis 19,95. Y bueno, está el conjunto entero para que os llevéis una idea y si os gusta pues llegaros a la tienda. Bueno, esta es la camiseta, es blanca con letras en negro y con unos brillantitos en cada una de las letras. Cuesta 9,95. Estos son los pantalones, son grises metalizados, como los que se llaman ahora mucho, cuestan 39,95. Y bueno, este es el conjunto completo, espero que os guste. Bueno chicas, ya hemos entrado en la compra, ya hemos gastado en la tarjeta de regalo. Y si queréis saber lo que tenemos dentro de las bolsas, os lo pasaremos en el siguiente vídeo, así que atentos cuando nos salamos. Chao. Chao.